Vamos a recibir acá en nuestra edición del Comercio TV de la mañana o matutina a la directora del Servicio de Rentas del SRI, la economista Marisol Andrade. Economista, buenos días. ¿Cómo está? Una buena semana para usted. Buenos días, Roberto. También una buena semana para usted y para todos quienes nos escuchan. Bueno, economista, partamos de que la Corte Constitucional pues dio paso a la recaudación anticipada del impuesto a la renta con cargo al 2020. Evidentemente hay que preguntarle a usted como máxima representante de la recaudación del país ¿Qué alcances tiene esto y cuánto se prevé recaudar? Efectivamente, Roberto, la semana anterior, el día viernes, pues la Corte Constitucional emitió su dictamen favorable al decreto de la recaudación anticipada y como corresponde, pues el Servicio de Rentas Internas es el encargado de ejecutar el cumplimiento estricto de ese decreto. ¿A qué nos referimos? Precisamente, pues ese decreto dispone que aquellos grandes contribuyentes, ¿quiénes son los grandes contribuyentes? Aquellos que han tenido ingresos superiores a los 5 millones de dólares en el ejercicio 2019 y que además, además de tener ese registro de ser grandes contribuyentes, además han tenido una utilidad contable durante el periodo enero-julio del 2020, pues cumpliendo con esa condición deberán pagar el anticipo del impuesto a la renta de acuerdo al decreto que su fórmula de cálculo básicamente es de esa utilidad contable, multiplicarlo por el 85%, de eso multiplicar por el 25% que sería la tarifa y restar el contribuyente las retenciones que le han efectuado. Con este cálculo, de acuerdo a las proyecciones que se han hecho, se establece que aproximadamente 1,068 grandes contribuyentes que han tenido utilidad contable deberán cancelar ese anticipo hasta el día 11 de septiembre, es decir, hasta el día viernes como está establecido en el decreto presidencial y con ello se prevé recuperar, recaudar para los fines establecidos en el propio decreto que es básicamente salud alrededor de 300 millones, Roberto. Como administración tributaria nosotros también ya hemos emitido la correspondiente resolución y con ello pues establecer ciertos parámetros adicionales que le permitan identificar al contribuyente en qué formulario lo van a hacer mediante débito automático y que cuáles son las condiciones para declarar y pagar este anticipo establecido en el decreto del señor presidente. Economista, ¿cuántas empresas son las que están en este caso y que tendrán que entregar pues el dinero que está solicitando el Estado? Son alrededor de 1,068 grandes contribuyentes entre personas naturales y sociedades que cumplen con este parámetro. Roberto, hay que ser enfático, dimensionar que no es un nuevo impuesto sino como establece la Constitución, le permite al señor presidente de la República disponerse de recaudación anticipada justamente dentro de esta emergencia que no solo ha tenido repercusiones directas en la salud, Roberto. Para nadie es ajeno verificar que también esta emergencia ha generado afectaciones colaterales en la economía del país y por supuesto en las finanzas públicas del Estado. Los empresarios economistas de alguna manera han protestado, no están de acuerdo, más o menos cuánto tendrán que pagar hablando de este tipo de recaudación si son miles y pico de empresas. Sí, Roberto, nosotros siempre somos muy respetuosos con el sentir, el pensar, la opinión de todos los actores de la economía y bajo ese espíritu siempre de respeto, nosotros hemos participado en algunas mesas, se ha conversado, se ha explicado cuál es el alcance y frente a aquello pues efectivamente desde el momento en el que se vino trabajando desde el gobierno central justamente en esta recaudación anticipada y que lo que ha hecho es justamente identificar quiénes son las reglas aplicando ya a los números que tenemos, se establece que por ejemplo el día viernes que estaba en la provincia del Oro y que me hacían la pregunta ¿cuántos contribuyentes van a cancelar de la provincia del Oro? Son aproximadamente 30 contribuyentes. ¿Cuál es el monto de esos 30 contribuyentes? 2.3 millones. Ahora, cuando vemos por ejemplo las cifras, identificando por provincias, vemos que del 100% de esas 1.068 grandes contribuyentes que cancelarán el anticipo, alrededor del 76% está centrado en las dos provincias más grandes, Pichincha y Guayas. Hay contribuyentes que cancelarán 500 mil dólares, 100 mil dólares, así como hay otros contribuyentes, el que tiene que cancelar el mayor valor más alto de anticipo de acuerdo a sus propias cifras, a la utilidad que ha generado, es de alrededor de 26 millones de dólares. Eso corresponde dependiendo por supuesto a cada uno de los ingresos y la contabilidad que ha tenido, la utilidad contable que ha tenido. Eso es importantísimo, Roberto, porque ahora esta fórmula de cálculo involucra precisamente aquello, la realidad del ejercicio 2020, aquellos contribuyentes grandes, que a pesar de ser grandes, que cumplen con la primera condición, pero que no han tenido utilidad, deberán declarar, por supuesto, en el formulario para identificar si no tuvieron utilidad, pero no tendrán que pagar. Quienes deberán pagar son aquellos contribuyentes que han tenido utilidad, que han tenido incremento en sus ventas y que sus propias cifras reflejan resultados positivos en este periodo de enero, julio, Roberto. ¿Hay alguna exenoración en esta medida, economista? Quienes no están obligados a presentar a pesar de ser grandes contribuyentes. Además, la grande condición es ser grande contribuyente y además haber generado utilidad contable. Pero hay ciertas decepciones justamente considerando la realidad de lo que hemos vivido durante este ejercicio 2020. No deberán cancelar el anticipo del impuesto a la renta aquellos contribuyentes con domicilio tributario principal en Galápagos, aquellos contribuyentes cuya actividad es el turismo vinculado directamente al alojamiento y alimentación, aquellos grandes contribuyentes que también tengan como actividad principal exportación tampoco deberán cancelar, aquellos contribuyentes con la actividad acuícola, aquellos contribuyentes con actividad agrícola, es decir, aquellas actividades que usted recordará, Roberto, en su momento el señor presidente asimismo emitió un decreto para establecer el diferimiento del impuesto a la renta de sociedad desde el mes de abril, también se estableció ciertas actividades que han sido, en su momento se determinó, eran las más afectadas. Aquellas, pues también han sido contempladas en este decreto para que no tengan que realizar ese pago del anticipo. Economista, clarísimo. Vayamos a lo que dijo en su momento. Se amplió a 24 meses la exoneración del impuesto a la renta y salida de divisas. Esta medida se dirigió a qué universo de contribuyentes, economista. Roberto, lo que usted acaba de mencionar es asimismo un decreto emitido por el señor presidente que lo que hace es ampliar los beneficios que están contemplados en la ley de fomento que fue aprobada en su momento en la Asamblea Nacional que nace de un proyecto enviado por la máxima autoridad, por el presidente de la República. En esa ley establece que esos beneficios que usted indicó, la exoneración del impuesto a la renta del ISD para aquellas nuevas inversiones en sectores priorizados. Y establecí asimismo la ley que, una vez finalizado el plazo para realizar esa nueva inversión y acogerme a las exoneraciones, que si era dentro de Quito y Guayaquil, era de ocho años, si es fuera de Quito y Guayaquil de doce años y que lleguen algunos casos a ser de quince y veinte años, pues se estableció justamente que, luego de hacer un análisis correspondiente de los entes que respectivamente están involucrados directamente, pues el presidente de la República puede tomar esa decisión de ampliar el beneficio. Y eso fue lo que hizo el señor presidente. En base a los informes que le han sido reportados, firmó un nuevo decreto para ampliar ese beneficio. Es decir, que durante los próximos veinticuatro meses, desde agosto que fue emitido el decreto correspondiente, puedan realizar nuevas inversiones en el país, fomentar la actividad económica, fomentar, por supuesto, el empleo, y con ello acogerse a estos beneficios. Es decir, está dirigido a quienes realicen nuevas inversiones. A eso iba. ¿Qué tipo de empresas, economista, se van a beneficiar de esto? Son todos aquellos contribuyentes que realicen nuevas inversiones, Roberto, que mencionaba hace un momento, en sectores priorizados, y sobre todo identificando los plazos, si lo realizan dentro de Quito, Guayaquil, o lo realizan en otras ciudades, lo realizan, por ejemplo, en Frontera. Justamente fue concebido como tal, estos artículos dentro de la Ley de Fomento, para apalancar el desarrollo, para apalancar las nuevas inversiones, no solamente en Quito y Guayaquil, sino en todas las otras ciudades, provincias del país, para generar desarrollo, para generar empleo e inversión. Y en el tema de la desgeneración de la salida de divisas, economista, ¿cómo está? Bueno, justamente lo que menciona estos beneficios, es que para acogerse al mismo, pues deben cumplir ciertos parámetros. Por supuesto, la primera y la más necesaria, es que sea una nueva inversión, y que, pues, hayan firmado los contratos de inversión. Ustedes saben, pues, aquí hay un conjunto de instituciones, como el Ministerio de la Producción, por ejemplo, que está directamente relacionado, que viene haciendo el acompañamiento a los contribuyentes, para firmar sus contratos de inversión, y que eso también le permita, pues, realizar o acogerse a ese beneficio del ISD. Así es como se ha venido comportando, yo recuerdo hace un par de días, el Ministro de la Producción compartía cifras, justamente, de la nueva inversión que se ha ejecutado en el país, de los contratos de inversión firmados, y los que están por firmar, en lo que resta del año 2020, y el próximo año 2021. Y con eso, pues, también que se puedan acoger a estos beneficios que establece la Ley de Fomento, y que el señor presidente amplió a 24 meses, a través de un decreto presidencial. Economista, cambiamos el tema, y hay algo que le preocupa a la ciudadanía, es que desde este 16 de septiembre se pagan nuevos impuestos a los servicios que uno adquiere a través del Internet, a través de, pues, medios digitales. ¿Cómo se los va a cobrar? ¿Qué es lo que tiene que saber la población de esto? Roberto, asimismo, en la Ley de Simplificación, que fue aprobada en el mes de diciembre, se establece la formalización del IVA en los servicios digitales. ¿Y por qué digo la formalización? Porque es un servicio que graba un impuesto al valor agregado, y que lo que se hizo en la Ley de Simplificación que fue aprobada, es justamente formalizar el pago de ese impuesto. Básicamente, yo quisiera compartirles un ejemplo simple. ¿Qué pasa si es que yo realizo la compra de un bien a través de una plataforma digital? En ese caso, porque escuchaba y había algunas inquietudes que decían, pero entonces me van a grabar el IVA sobre toda la factura. No, no es así. En el caso, por ejemplo, que acabo de dar, no voy a dar nombres de las plataformas, pero si compro un bien a través de una plataforma digital, a través de generándose este servicio digital, lo que voy a cancelar es el IVA sobre la comisión de esa plataforma. Ya el bien, sea que esté grabado con cero, con doce, pues eso es una situación aparte. Lo que graba justamente es el IVA a los servicios digitales. Hay ciertos parámetros que están incluidos dentro del reglamento a la ley de simplificación en donde se establece qué estará grabado con cero, qué está con doce. Básicamente, pues también hemos ya emitido la resolución correspondiente en donde se establece algunos lineamientos generales para la aplicación y el cobro de esta tarifa. Se lo hará de acuerdo a la realidad que se presente, a que esas plataformas que se hayan inscrito dentro del servicio de rentas, aquellas que no, se lo hará a través de los emisores de tarjeta de crédito, en otros se hará directamente, será una declaración primestral. Es decir, Roberto, hay ciertas circunstancias que están alrededor de esta formalización del IVA, los servicios digitales, que empezará a regir, como usted bien mencionaba, a partir del 16 de septiembre y que establece también, por ejemplo, que el servicio de rentas internas publicará un listado de las plataformas digitales en la página web y que será actualizado conforme vayamos teniendo diferencias, a qué me refiero, las inscripciones de las plataformas dentro de nuestras bases y con ello seguir avanzando. Básicamente, como le digo, Roberto, es tener en mente también que es una formalización, no es crear un nuevo impuesto, el impuesto está ahí, el IVA consta dentro de la legislación ecuatoriana, lo que se ha hecho a través de la ley de simplificación es formalizar ese IVA en los servicios digitales que se ha venido realizando durante todo este tiempo, no solo en el Ecuador, sino en el mundo. Economista, ¿y cómo hacemos los ciudadanos para pedirles factura? Porque hay algunas empresas que no necesariamente tienen representantes en el Ecuador, sino que los contratan en el exterior y claro, al pagar ya el IVA, pues nos sirve también como un crédito para los ciudadanos. ¿A quién pedimos la factura? Bueno, hay que revisar cada uno de los casos en los cuales efectivamente pues sí le sirva como crédito tributario, como usted menciona, pero básicamente es hacia allá vamos, Roberto. Sin duda. Es un trabajo en conjunto con el ciudadano, con el contribuyente de generar la denuncia. En este momento pues nosotros tenemos cifras de cómo el ciudadano ha sido un veedor de la administración tributaria justamente realizando las denuncias y este es un nuevo campo que se nos abre. Justamente el ciudadano en identificar estoy adquiriendo este servicio digital y no me está emitiendo factura. Ahí están nuestras redes sociales que lo atendemos diariamente todas las inquietudes, las observaciones que realizan y también nuestra página web. A través de nuestro portal pues nosotros recibimos denuncias de los ciudadanos y como usted mencionaba en este caso, Roberto, ¿por qué no? Hacer esa denuncia para nosotros intervenir de manera inmediata y generar esa emisión correcta, oportuna de la factura y de esa manera pues vamos haciéndole bien al país, generando denuncia también desde el lado del consumidor. ¿Cuánto se planea recaudar en estos nuevos servicios, economista? En lo que el resto del año se espera recaudar aproximadamente 5 millones de dólares el próximo año pues obviamente ya al ser todo un ejercicio fiscal que estará comprendido por 12 meses en donde regirá a este valor pues se espera que sea un valor mucho mayor al que acabo de dar y justamente esto vendrá de la mano del trabajo de la administración tributaria y del trabajo también del contribuyente del ciudadano en generar esas alertas en aquellos casos en los cuales no se esté realizando la facturación correspondiente y con ello generar los recursos que necesita el país Muy bien economista muchísimas gracias por atendernos espero que la semana sea fructífera y bueno ya nos comentará los alcances de todas estas nuevas medidas que tanto beneficio pero sobre todo tanto dinero necesitamos ahora en esta época de pandemia para justamente seguir adelante en esto economista un buen día para usted Gracias Roberto igualmente para usted y para todos quienes nos escuchan que sea una bendecida semana Propio para usted la economista Marisol Andrade directora del servicio de rentas internas hablando de estos temas importantes para la comunidad tiempo una pausa nosotros ya venimos Gracias por ver el video Gracias.